Pero ahora tenemos una entrevista y nos visita después de un buen tiempo un gran amigo de la casa, hoy presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Juliaca, el doctor Edwin Catacora Vidango se está con nosotros para dar cuenta de una actividad que realizaron el día de hoy a propósito, estamos llegando a Juliaca desde hace una semana a través de cable más en la frecuencia 25, de manera que esta entrevista seguramente va a ser bien recibida en la ciudad capital de la provincia de San Román, donde la comunidad universitaria es, digamos, directo testigo del trabajo que viene desarrollando esta comisión. De manera que le damos la bienvenida, doctor Edwin Catacora, gusto de tenerlo en Foro TV después de mucho tiempo, bienvenido, bienvenido al 2017 también. ¿Cómo está, doctor? José Carlos, muchas gracias por la invitación, estamos efectivamente realizando los trabajos que se nos han comentado en la Universidad Nacional de Juliaca y efectivamente el día de hoy hemos estado haciendo la presentación de dos últimas producciones que tenemos aquí, que es una antología del Festival del Libro Juliacaño. Un homenaje a todos los amigos de Juliaca que han escrito y que han tenido la bondad también de colaborar con la Universidad. Y aquí tenemos otro libro que hemos hoy día también publicado, que es Cocaína en los Andes, que es de Paul Gutenberg, que es Tomorsini, está siendo, digamos, proyectado a nivel nacional internacional porque este es un trabajo que hemos realizado con los ensayos de la Universidad Nacional de Juliaca. Y estas dos otras producciones que es la batalla por puno que ya lo presentamos hace típico y lo estoy trayendo para que lo, para la biblioteca del canal. Exactamente. Y a las citas que también ya hemos presentado. Es un poco de la producción que hemos tenido y que hemos hecho últimamente en la Universidad Nacional de Juliaca. ¿Este es un aporte concreto, esta es una inversión, digamos, institucional de la universidad como tal? Definitivamente, sí. Es una parte, es más, es una parte de la proyección que nosotros nos hemos propuesto como comisión organizadora porque consideramos que la universidad también tiene que tener esta parte de la proyección de la institución universitaria. Y especialmente la necesidad de trabajar también por la identidad y por la cultura de nuestros pueblos y qué mejor, ¿no?, en esta oportunidad que hemos hecho este festival del libro de Juliaca porque consideramos que es necesario que también se conozca a todas las personas, las personalidades, las personas que están escribiendo y están reflexionando sobre el libro de Juliaca que no han tenido la oportunidad de ser plasmados en una edición de esta naturaleza y que sinceramente están siendo subrayados y que creemos que la universidad tiene el deber y la obligación de proyectarnos. ¿Es la primera vez que se realiza este festival del libro culiaqueño? Bueno, es el primer festival del libro culiaqueño. ¿Que usted les organiza? Que nosotros organizamos. ¿Pero hay antecedentes usted que conoce? No, creo que no hay, no hay, efectivamente no hay ningún antecedente de que se haya trabajado una proyección para Juliaca porque son 10 tomos, 10 tomos que hemos trabajado y que son varios autores. ¿Todos culiaqueños? La mayoría. La mayoría. También tenemos un libro aquí de Omar Aramay, que está trabajando sobre cuentos de Juliaca. Ah, qué bien. Sí, 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 todo está relacionado... La temática está relacionada a Juliaca. Relacionada a Juliaca, fundamentalmente. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora y bueno, esperemos seguir en esta proyección porque creemos que parte de la acción de la universidad tiene que ver con la proyección de la extensión universitaria. ¿Este trabajo lo han realizado en coordinación con los intelectuales culiaqueños? Sí, efectivamente. La selección, por ejemplo. Exactamente. Bueno, aquí tengo que aprovechar la oportunidad porque eso también ha sido trabajado con iniciativa y proyección y entusiasmo también de José Luis Velázquez. Ah, qué bien. Gran amigo. Exactamente, el fondo editorial de la universidad. Está coactivando ese trabajo. Pero estos trabajos ya tienen una dimensión nacional porque esto, por ejemplo, a las citas es trabajado con los peruanos y el Centro Bartolomé de las Casas y no tenemos la duda y sabemos perfectamente que están las mejores bibliotecas del mundo, ¿no? De igual forma, en el caso de Luis José Luis Velázquez, que, bueno, es un autor que está trabajando en Estados Unidos, por favor, Estados Unidos. Igual, es un buen responsor de la universidad de Washington. Entonces, son, digamos, proyecciones bastante fuertes, en todo caso, que estamos... Qué bien, qué bien. Felicitaciones. Podemos conocer, ¿se puede hacer público cuánto ha invertido la universidad en este trabajo o prefiere mantener el montón de reservas? Bueno, en realidad, exactamente, bueno, cada una de las ediciones tiene, digamos, un costo. Bueno, en esto tenemos, es un convenio que hemos firmado interinstitucional entre Sinestria y la Universidad Nacional de Juliaca, pero que todavía no ha culminado porque son varios volúmenes que tienen que venir. O sea, dentro de aproximadamente unas semanas más vamos a estar presentando otro libro más de esta naturaleza. Ah, o sea, hay varios. Exactamente. Trabajo más todavía por presentar. Sí, tenemos varios. Están en camino. Están en camino todavía. Entonces, esto de Juliaca ha sido una cuestión más regional, pero también vamos a llevarlo a Lima, porque consideramos que es necesario que esto se conozca. Qué bueno que nuestras universidades se preocupen por la cultura. Qué bien, ¿no? Y además no se podía hablar menos de Edwin Catapora. Gracias, José. Sí, afortunadamente creo que es necesario de trabajar por la cultura porque es menester decir una cosa a José Carlos. Por favor. Y esto quisiera ser un llamado a todas las autoridades. que invierten más en cemento que en conocimiento. Yo creo que la cultura es algo necesario. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma. Yo creo que es necesario que la cultura tenga que darse como un instrumento de conocimiento, a pesar de que, claro, estamos viviendo un espacio, un tiempo virtual en que las TICs, las tecnologías de la información son las permanentes, pero el libro nunca va a pasar. Yo creo que el libro tiene que ser siempre un baluarte que tiene que ser enarbolado por nuestras sociedades. Y solo los libros nos van a hacer libres, José Carlos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Me alegro por ese trabajo, por esta proyección de la Universidad Nacional de Juliaca. Pero ahora vayamos al trabajo institucional. ¿Está usted dos años, más o menos, o un poco más al frente de esta comisión? Un poco menos. Un poco menos. Estamos recién casi un poco más de un año. Un año, pues, cerca de un año como presidente. Claro que he estado cuatro años, tres años como vicepresidente académico y ya tenemos un tiempo en la Universidad Nacional de Juliaca. Actualmente, ¿cuál es, digamos, la población que conforma la universidad? ¿Cuántos integrantes tiene la comunidad universitaria, hablando de alumnos y de docentes? Dos mil personas. Dos mil personas. Ya está creciendo. Está creciendo a pasos agigantados. Son cinco carreras, ¿no? Son cinco carreras profesionales y todas las carreras son novísimas, ¿no? Y que tienen mucha proyección, pero que sin embargo, claro, que se enfrentan algunas situaciones que necesariamente se da en una institución de esta naturaleza. Pero ya estamos cordeando a las dos mil personas y estamos creciendo de una forma muy vertiginosa, ¿no? Que obviamente cuando nosotros entramos a la Universidad Nacional de Juliaca no había nada. Y ahora ya hay dos mil personas. Tenemos una infraestructura bastante aceptable. Nuestras aulas generales ya están en funcionamiento. Nuestros laboratorios también ya están en funcionamiento. A pesar de que hemos implementado, estamos en un proceso de implementación bastante fuerte. Estamos en la construcción. Tenemos cuatro sedes. Cuando nosotros llegamos teníamos una sola sede. Ahora tenemos cuatro sedes. En Capilla tenemos dos sedes. La sede administrativa y la sede académica. La sede académica tenemos tres grandes infraestructuras. Una es el pabellón de aulas generales. Los laboratorios generales. Y estamos construyendo ahora ya el auditorio para mil doscientas personas. Que es una alianza estratégica que también hemos logrado con el gobierno regional. Y el gobierno regional nos ha hecho una transferencia muy interesante para que podamos financiar parte del proyecto. Con este donativo. Ah, qué bien. Pero eso es parte de... ¿Es un donativo? ¿Es parte del dinero de los fondos que le corresponden a la universidad? No, no, es un donativo. ¿Y que por ley tiene que transferir el gobierno regional? No, no, no. Esa es una transferencia que se ha hecho. ¿Ya? Con un desprendimiento y un... Por convenio. ...y un compromiso que ha tenido. Es un aporte del gobierno regional a la universidad. Exactamente, un aporte del gobierno regional y eso tengo que reconocer abiertamente aquí, públicamente, porque eso ha sido un trabajo que se ha realizado entre ambas instituciones. ¿Cuántos años tiene ya la universidad? Cuatro años. Cuatro años. Quiere decir que solo falta uno para que termine el periodo de organización. Exactamente. Un año y ahí, bueno, mientras ya se tengan todos los órganos de gobierno que puedan ser factibles de que elijan las autoridades para una comisión de gobierno, bueno, ya sabes. Y solamente quería terminar comentando ustedes sobre la infraestructura de que tenemos esas dos infraestructuras, o esas dos sedes de la sede Capilla y tenemos Santa Catalina, donde va a estar toda la sección de servicios que vamos a inaugurar dentro de la próxima semana posiblemente, donde está funcionando Maestralza y está ya nuestro cerco perimétrico. Además de esto, tenemos las 50 hectáreas que hemos logrado de que se nos transfiera por la comunidad de Hiavacas, donde ya también está en plena construcción la primera sede de los grandes laboratorios que vamos a tener ahí y lo que va a ser la futura sección. 50 hectáreas. 50 hectáreas. Estamos hablando casi de medio millón de metros cuadrados. Exactamente. Increíble. Hay tremenda extensión del terreno. Pero ¿es cierto que alguna comunidad estuvo reclamando que se revierte el terreno porque no lo utilizaron? No, han habido algunos atismos, hay porque, bueno, evidentemente esto logramos de que se nos transfiera en los primeros años. En los primeros años ha tenido que primero hacer este proceso de saneamiento, ¿no? El proceso de saneamiento en favor de la universidad ha tenido que trabajarse mucho. Y después hacer los pips, hacer todo lo que se tiene que hacer dentro de una ciudad universitaria que es fundamentalmente el plan director. Después del plan director se tienen que hacer los pips por partes, los expedientes técnicos. Es todo un proceso, en realidad. Un proceso, un proceso. Bueno, hay quienes creen que la cosa es muy rápida, inmediata. No, no, no. Ah, claro. Hay procesos que a veces son muy lentos y donde debería acelerarse, ¿no? Sin embargo, se está trabajando en ese sentido. Uy, ya estamos. Ya para la siguiente semana también ya se va a hacer el techamiento del primer piso. Esto ya se está trabajando bastante. ¿Cuánto les está transfiriendo el gobierno regional por fondos de cano minero? Bueno, tú sabes, José Carlos, de que ha bajado bastante. Sí, sí, ha bajado. ¿Cuánto les transfirieron en el 2016? Más o menos como 5 millones. No es poco tampoco, ¿eh? No es poco, pero para lo que, para la necesidad que tenemos es poco. Pero bueno, y para todos los proyectos que tenemos. ¿En qué han invertido esos 5 millones? Bueno, parte de infraestructura, parte de infraestructura, parte de lo que es investigación. Estamos trabajando mucho, con mucha fuerza, investigación. Tenemos proyectos grandes, multidisciplinarios. Pero también tenemos los proyectos para los chicos que son lo que hemos denominado nosotros los investigadores en este Junior, ¿no? Que somos estos proyectos que son para los alumnos específicamente. Estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en varios aspectos, especialmente de consolidación de lo que tienen que ser, especialmente, laboratorios, infraestructura, investigación. Y en realidad es bastante poco lo que tenemos. Porque como es una universidad nueva, secamos de aquí, quiero dejar en claro una cosa. Cuando nosotros recibimos la universidad no teníamos absolutamente nada, nada, nada. Todo se ha logrado a través de, fundamentalmente, alianzas interinstitucionales. Y, bueno, las instituciones, muchas de las instituciones sí han tenido a bien hacer todos los trabajos en pro de la universidad. ¿Se han superado los problemas políticos que se presentaron el año pasado? Porque hubieron problemas. ¿Políticos no? Bueno, hubo un problema, fundamentalmente, de una corrección, de una resolución, en función a unos nombramientos que tenían unas observaciones. Y que no fueron observados, fundamentalmente, por nosotros, sino por SUNED y por las instancias de arriba. Inclusive hasta con la teoría. ¿No tuvo problemas con los dirigentes estudiantiles, que creo que tomaron el local, algo por el lado? No, nunca hubo una toma de local. Lo que hubo fue, bueno... Una protesta de dirigentes barriales, creo. Fue por ahí un atisbo de esa naturaleza, pero que no fue mucho más. Porque, en realidad, la situación de la universidad, si bien es cierto que ha habido algunas situaciones, digamos, estructurales, como, por ejemplo, para nadie es extraño que, pues, especialistas para estas carreras profesionales, pues, son escasas en el medio. Por ejemplo, ingeniería, energías renovables, no existen en ningún lugar del país. Ingenieros en energías renovables no existen. Entonces, tenemos que estar supliendo con profesionales a fin. Entonces, a veces, bueno, algunos se pueden pegar de estos, algunos dirigentes dicen que no hay especialistas y que ese es un engaño. No es así, ¿no? En realidad, todas las universidades y todas las carreras profesionales han comenzado así. Entonces, obviamente que los especialistas tendrán que ir naciendo, ir formándose a favor de los procesos educativos de nuestra universidad. Y creemos que ellos, pues, tendrán que ser los futuros especialistas que tengan que estar al frente de la universidad. Además, tenemos que alegrarnos porque es una universidad de carácter estatal. Efectivamente. Eso es lo importante. Ahora, pasando la evaluación de los cinco años, seguramente que se van a crear otras carreras más. Sí, pues... Si es que pasan la evaluación, cosa que imagino que van a pasar, ¿no? Uf, yo creo que sí vamos a pasar con creces. Es más, nosotros hemos pedido el proceso de licenciamiento y hemos sido una de las primeras universidades en este proceso. Yo creo que vamos a tener necesariamente ya nuestro licenciamiento entre poco y esto tiene que diludicidarse a nivel de la SUNED, del Ministerio de Educación. Y bueno, vamos a ir, seguir trabajando en el encargo y en el querer hacer de esta universidad pública una universidad de calidad que queremos. Porque definitivamente el gran problema de las universidades públicas es que la calidad siempre se ha venido a menos, ¿no? Ahora, evidentemente que este es un trabajo bastante fuerte y sostenido que tenemos que realizar. Y sobre todo que también necesitamos bastantes recursos para eso. Y nosotros estamos haciendo una cierta serie de alianzas y vamos a tocar puertas este año a muchas otras instituciones. Tenemos muchas acciones para hacer. La municipalidad de Inambari, por ejemplo, ahora ya nos han acercado, estamos en un firmón convenio con Secovaza. Nos van a donar 50 hectáreas en un asiapo para trabajar todo lo que es investigación en granos tropicales. Entonces, en Lampa, perdón, en Mó, la semana pasada hemos estado trabajando un proyecto también con la municipalidad de Mó, el PET y el Ministerio de Cultura para retomar el vivero forestal de Mó, que está prácticamente abandonado. Y ahí creemos que la carrera de ingeniería forestal, ambiental y forestal, para trabajar allí y hacer grandes cosas que se pueden hacer en nuestra comunidad. No parece bien. Bueno, ahora que estamos llegando a Juliaca, vamos a visitar la Universidad Nacional de Juliaca. Es un compromiso de Boro TV para constatar que todo lo que está diciendo en Catacora esta noche como autoridad de esta institución universitaria, cosa que no dudamos que sea cierta, pero vamos a comprobar, ¿no? Vamos a ir a la ciudad universitaria, vamos a conversar con los estudiantes, con los docentes, con toda la comunidad de esta institución. Y en todo caso, lo que tienen que saber nuestros amigos y hermanos de Juliaca es que el doctor Rubén Catacora es un profesional puneño muy respetado aquí en Puno como ciudad capital de la región. Su prestigio inclusive es internacional, ¿no? Él ha seguido su doctorado en Brasil, él ha estado muchas veces invitado aquí en Foro TV como analista antes de ser autoridad. Y la verdad que aquí en Puno valoramos mucho sus cualidades profesionales, personales. Yo creo que Juliaca debería alegrarse, debe alegrarse por tener una autoridad con estas características. De lo que menos se le puede acusar a Luis Catacora, Vilangos, es de deshonestidad, de incapacidad, ¿no? En todo caso, deseamos que su trabajo esté yendo por el buen camino, como nos lo ha comentado. Nosotros vamos a constatarlo, ya por una cuestión periodística, lo vamos a constatar de todas maneras. Muchas gracias, doctor Catacora. Algo más que nos quiera usted decir esta noche. No, he invitado, más bien José Carlos, quisiéramos tener la visita y la presencia de ustedes allí, en el pueblo hermano de Juliaca. Hoy mismo decíamos, entre Puno y Juliaca no hay nada que nos divida. Más bien somos dos ciudades que nos complementamos realmente de una forma bastante armónica y eso tiene que seguir creciendo. Creo que tiene que darse ese aporte. En el pueblo hermano de Juliaca hay una relación tan estrecha, de irle a ver cómo cada dos minutos sale una convite, tanto de Juliaca como de aquí en Puno. Así es. Entonces, la relación, la interrelación entre Puno y Juliaca es tan estrecha y que eso debe alegrarnos. Y seguir trabajando por nuestra región, seguir trabajando por nuestro Puno, seguir trabajando por Juliaca, seguir trabajando por nuestro país. Gracias, doctor Petagora. Y este presente es para Foro TV. Muchísimas gracias, se lo agradezco públicamente. Y es cierto lo que acaba de decir, todo nos une y acerca con Juliaca. Hay unos pocos que lo miran en otro sentido, ¿no? Hay unos pocos que tratan de buscarle cinco pies al gato, se llama eso en el, digamos, en el lenguaje popular. Nosotros dos somos partidarios de eso, tenemos grandes amigos y colegas periodistas. Una muestra de la amplitud democrática de este canal es que próximamente dos personajes muy conocidos en Juliaca, en el mundo del periodismo, del análisis, van a estar a cargo de un espacio aquí, de este programa de Foro TV Noticias. Si van a estar a cargo de dos bloques, por lo menos, los van a ver una vez por semana. Ya pronto voy a dar a conocer los nombres, son dos no muy jóvenes periodistas, aunque se conservan muy bien, ¿no? Ellos saben a quiénes me estoy refiriendo, ya estamos grandes amigos, con lo cual discutimos de política, por ejemplo. Yo tengo un punto de vista sobre las autoridades que ha generado la zona norte de Juliaca. Y ellos a veces discrepan conmigo, pero son puntos de vista. En lo que sí a veces no nos ponemos de acuerdo con Juliaca es, ellos son hinchas de estudiantes y el diablo rojo de Juliaca, nosotros del Alfonso Garty. Eso es lo único que creo que nos diferencia, nos enfrenta, pero deportivamente hablando, ¿no? O sea, y hay que tomarlo en ese ámbito. Gracias. 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 Gracias.